¡Suscríbete al canal! Y actualmente estoy trabajando en Fontaine. Cuando uno envejece es fácil encontrarse con todo tipo de problemas. Jovencita, dependeré de ti para encontrar el origen de todo esto. Los objetos que flotan sigilosamente. No me huyas, taburete. Y había unos farolillos por aquí, ¿no? No sé si en la parte de arriba... ¿Alguna pista estaría bien, eh? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues casi diría que ha sido más fácil este que los que estaban levitando, ¿eh? Pero bueno, me sirve. Importante cobrar por aquí las recompensas. Y de hecho, con esto ya podríamos llevarnos a Candace. Que en mi caso, ya sabéis, es C8 o C9 o por ahí. Pero bueno. Voy a hacer el de la carroza. ¡Qué ojito! Porque el último día ya empezó a complicarse un poco. Así que miedito me da estos dos desafíos que nos quedan. ¡Esto va a ir! Ah, muy bien. Ahora aumenta la velocidad. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Esto va muy rápido, ¿eh? No pasa nada. Llevábamos el escudo. ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! ... Último desafío de la carroza ¿Cómo que puedes terminar cuando desees? Igual debería leerlo todo y no solamente lo que está en amarillo Puede ser, puede ser ¿Qué pasa? ¿Que es infinito este? No, pero no Para, 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 paralo todo ¿Por qué están los jarrones tan juntos? Me pregunto yo Llevo escudo, ¿verdad? Ah, no, no llevaba, no siquiera eso, pero escudo no era Este es el escudo A ver ¡Oh! 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 Aquí estos son... Espérate, espérate ¿Cómo que cinco minutos? Por eso decía lo de que puedes parar cuando quieras ¿Cuánto tengo que hacer? Esto va muy rápido Pero vamos a ver ¿Qué velocidad es esta? ¿Dónde has visto tú una carroza que vaya a esta velocidad? ¿Es una carroza o es un Fórmula 1? ¿No? Ah, me he dejado una Vaya hombre Me tenía que frenar El jarroncito A ver A ver ¿Y no hay forma de recuperar corazones? ¿Por qué? ¿Por qué? Que igual podría parar hace rato Puede ser Porque decía lo de que puedes parar cuando quieras Pero como no sé De hecho no sé ni cuánta puntuación llevo Porque solamente puedo mirar las florecitas Hombre 10.000 puntos Igual ya está bien, ¿no? 10.000 puntos Uy, ese jarrón Qué cerca que lo he visto ¿Medio minuto? Ah Me he dejado otra A ver Te piden 4.000 No sé cuántos he hecho 14.000 Vale Igual Igual Nos hemos pasado un poquito Igual, ¿eh? Pero bueno Más vale que sobre Que no que falte Y ahora sí Nos vamos al combate A ver Combates ¿A quién nos prestarán hoy? Dragón, eremita Y soldado Y soldado Ah, hombre ¿Quién es? Con Emily Y Togma Pero ¿Quién es un arquero? Ay Igual me habría ido bien un arquero Puede ser ¿Quién es? Si Volte Ah ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O ¿Quién es? Toc E ¿Quién es? ¿Quién es? ... Toc Y aquí, si no lo han cambiado Tenemos que llegar a 5000, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, 8800, yo creo que hemos llegado de sobra. Y, a ver, último desafío de combate con Shilonen y Shogun Raiden, ojo. Vamos a probar a Shilonen con los arcontes. Bueno, más bien dicho, las arcontes. Vamos a probar los arcontes. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar en su casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.